De California señores, les traigo el nuevo corrido Se lo escribía Ezequiel, González es su apellido Por mucho ser respetado, por valiente y decidido Hoy se encuentra prisionero por un crimen cometido Pero nunca se arrepiente, porque vengo a un buen amigo Su nombre no lo menciono Pero es cierto lo que digo 45 el calibre que le gustaba portar Muchas veces disparó en su defensa no más Pero el destino señores Ya estaba escrito y ni hablar Una vez quiso escaparse Pero no se les peló del pueblito de Salinas Pero fue mucha la acción Que si no se ponen truchas Se les escapa el viejo He nacido en California Salinas es el lugar Pero trae sangre bravía De Tamaulipas no más Orgulloso de esas tierras Lo mismo de sus papas Ya doce años han pasado Desde que está en la prisión Saludos para sus padres También a su grande amor A la señora Rebeca A quien quiere con amor Ya les canté su corrido Ya me voy a despedir De la prisión de Deleno Y ese gallo que está ahí Él es Ezequiel González Y lo apodan el C